hola qué tal el día de hoy vamos a hacer un detrás de cámaras de una sesión trash de dress si te interesa quédate conmigo ok esta es nuestra primera parada estamos en el estudio de jessica el estudio se llama roa y aquí van a maquillar a la modelo hola bienvenidos a roa hola cómo están pues hoy les voy a platicar un poquito lo que vamos a hacer hoy va estamos esperando a denis vamos a hacer una sesión trash este jorge sainz él es el que va a estar tomando el vídeo y las fotografías y yo su servidora voy a estar maquillando a continuación vamos a pasar para enseñarles un poquito de lo que voy a realizar hoy sí quiero desplazarme según yo quiero hacer algo diferente no como lo mismo de siempre lo naturalito entonces hoy sí va a ser más color bueno aquí les voy a mostrar un poquito de lo que voy a utilizar en ella me voy basando en lo que ya tengo aquí preparado lo que es lo de la cara ojos muy importante tener toallitas desmaquillantes ya también por este lado tengo las brochas en la prebase el polvo delineador para en cuanto a ella llegue ya tener todo preparado y listo para empezar bueno pues aquí está denis se las presento bueno pues aquí seguimos todavía este ya nada más le voy a aplicar labial para ya terminar con los últimos toques de su maquillaje lo que estamos haciendo estoy aplicando ya este tono para que sea un color más bajito porque ya pusimos todo lo hicimos todo lo dramático en los ojos y es lo que ahorita está hoy haciendo a continuación bueno pues ya viene mi parte favorita es donde ella se va a ver no se ha visto no sabe qué hice y esperemos si le guste entonces te voy a pasar el espejito y ya me bueno te ves y le dices si te gustó sale qué bonito sí está muy bonito sí me encantó a ver baja tu mirada voltea a verte hola qué tal acabamos de llegar aquí a jardín la turbina nada más estamos esperando a que llegue denis vamos a empezar un poquito está muy fuerte el sol vamos a empezar un poquito en la sombra hay una nube muy grande parece que se va a nublar entonces ahorita que baja el sol o ya sea que se nuble nos vamos a mover un poquito al lago vamos a tomar unas fotos muy interesantes pero las primeras tomas van a ser aquí aquí en la sombra y nos movemos para allá y en ambos lugares vamos a tratar de hacer fotos muy muy interesantes Acuérdate que es en medio del paraguas, a ver si... Si, 1, 2, 3... Miren igual, miren se ve perfecto. Tiene tu valencia. Ahí está. Que me vio una cosa. Que me vio una cosa. ¿Se acerque? No. 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 No, no. Gracias por ver el video.